Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. John Biden le propuso a Rusia dialogar para terminar con la invasión, pero el Kremlin rechazó las condiciones. El gobierno ruso señaló que Washington condicionó las conversaciones con Moscú a la retirada total de las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano y destacó que rechazan esta propuesta. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente estadounidense John Biden afirmó este jueves que está dispuesto a hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero solo para acabar el conflicto en Ucrania. Estoy dispuesto a hablar con Putin si decide que está preparando para buscar formas de acabar con el conflicto, afirmó en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al mandatario francés. Biden dijo que esa conversación con Putin ocurrirá hipotéticamente en consultas con Francia y el resto de sus aliados de la OTAN. Pero hasta ahora, según señaló el líder ruso, no ha mostrado señales que faciliten ese intercambio. Mientras tanto, creo que es absolutamente decisivo, tal y como ha dicho Macron, que apoyemos a la población ucraniana. El mandatario estadounidense recalcó que Putin ha errado en todos sus cálculos efectuados hasta ahora y al pensar que iba a ser recibido con los brazos abiertos por las partes rusoparlantes de Ucrania. La pregunta es cómo va a salir de la circunstancia en la que se ha metido. Estoy dispuesto si quiere hablar, añadió en esa comparecencia. Asimismo, Estados Unidos no está dispuesto a reconocer los nuevos territorios rusos anexionados en septiembre pasado y esto dificulta la posibilidad del diálogo con Rusia, declaró hoy el portavoz del Kremlin. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. ... ucranianos por mes se entrenaran en Alemania, no ya sobre el uso de armas concretas, antiaéreas, como ha sido hasta ahora. Unos 2.000 soldados ucranianos han hecho eso, sino que 2.500 por mes vayan aprendiendo tácticas de guerra, de coordinación estratégica entre sistemas de artillería e infantería, cosas que pueden ser clave en el futuro en esta guerra en el interior de Ucrania. Entonces quieren aprovechar que en los próximos meses es de suponer que las nieves impidan avances significativos sobre el terreno en el campo de batalla para el llevarse a una parte importante de estos soldados a Alemania e instruirlos en algo así. Todo esto cuando vemos que siguen también los intentos de Estados Unidos de suplir sistemas antiaéreos a Ucrania que les permita interceptar los misiles que intentan dañar las infraestructuras eléctricas energéticas que existen dentro de Ucrania. Ahora mismo hay un 70% de los sistemas eléctricos en Ucrania que están funcionando, falta un 30%, pero en cualquier caso ese es un tema que preocupa enormemente. El hecho de que pueda faltar energía, calefacción, por ejemplo, de cara al invierno. La administración Biden está considerando reforzar el entrenamiento que el ejército estadounidense brinda a las fuerzas ucranianas. Según informaron varios funcionarios estadounidenses, incluye la instrucción de hasta 2.500 soldados al mes en una base ubicada en Alemania. Estamos hablando de que se están planteando seriamente la posibilidad de incrementar esa participación indirecta de Estados Unidos en la guerra en el interior de Ucrania. Entonces lo que ahora están tratando es la posibilidad de entrenar a 2.500 soldados ucranianos por mes y hacerlo no solamente como hasta ahora en métodos muy determinados de combate, lo que son baterías antiaéreas o cosas similares, sino también en métodos bélicos para coordinar lo que son los campos de batalla a nivel de tropas de infantería, a nivel de fuerzas de artillería. Eso sí, no la coordinación con las fuerzas aéreas. Esto aparentemente es un secreto bien guardado de las fuerzas de Estados Unidos que no quieren por ahora compartir. Pero de esta forma, aprovechando que en los próximos meses se piensa que el invierno va a hacer difícil cambios en el campo de batalla, entonces aprovechar ese momento para llevar a Alemania a estos soldados ucranianos y prepararlos. Resulta que Estados Unidos quiere también incrementar lo que es el suministro de la ayuda antiaérea por parte de Ucrania, o sea, a Ucrania, para que pueda también con estos misiles, que pueden interceptar misiles, intentar de esta forma el rebajar lo que son los ataques rusos contra infraestructuras energéticas en el interior de Ucrania, que es una gran preocupación. En estos días, y conforme se vaya recrudeciendo el invierno. Alejandra. José, ¿qué sabemos de la limitación de la libertad de expresión en Rusia, raíz de la entrada en vigor de una nueva ley ampliada sobre los agentes extranjeros? Sí, bueno, es una ley que entra en vigor precisamente hoy, aprobada ya por el Parlamento en Rusia, según la cual se amplía otra ley ya restrictiva que existía desde el año 2012, pero ahora ya no es solamente considerar a gente extranjero, aquel que está en una organización del extranjero, sino también aquel que recibe algún tipo de influencia, algún tipo de apoyo de fuentes de fuera de Rusia, y entonces esto preocupa enormemente a grupos pro derechos humanos, ya que la ley no es suficientemente clara. ¿A qué se refiere cuando hablan de apoyo, cuando hablan de influencia? Esos son términos que preocupan enormemente y que hacen que realmente todo lo que es la impresión de que se está reprimiendo aún más a la población, parece aumentar. Ahora también tenemos esta ley que está pendiente de la aprobación por parte de Vladimir Putin, aprobada ya en el Parlamento, que es impedir la propaganda LGTB en el interior de Rusia, cualquier cuestión pública de lo que es relaciones homosexuales, por ejemplo. Entonces vemos que en general Vladimir Putin está llevando a cabo esa política que dijo ya al comienzo de la guerra en el interior de Ucrania de volver a los valores tradicionales de Rusia. Aquí estamos hablando de que Estados Unidos está planteándose profundizar su participación indirecta en la guerra en el interior de Ucrania. ¿Cuál sería el objetivo? Que hasta 2.500 soldados ucranianos ucranianos por mes se entrenaran en Alemania, no ya sobre el uso de armas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.